Bueno, nos vamos ahora con nada más y con nada menos que con don Enrique Guzmán, que don Enrique Guzmán se presenta este 7 de mayo aquí en la Ciudad de México en su concierto, ¿no? Entonces tenía una rueda de prensa planeada, pero no llegó, no llegó a la rueda de prensa, porque, ¿qué creen? Se nos puso mal, ¿no? Te digo que pura enfermedad, Jaime. Yo le echo la culpa a la, ya saben qué, yo le echo la culpa a esos infartos culminantes, que yo a la, que nos pusieron a todos, yo ahora se le echo la culpa. A ver si yo no amanezco muerto, también de repente, pero bueno, ya estará de Dios. Ahí Jenny este dice, yo sí, yo soy alérgica a látex, ahí no, pues pobre de ti, mana, ¿cómo le harás? No, pues nada, ni a nada, tonta también, me pongo el condón. No, soy alérgica, así dale a pelo, pues no. Bueno, nos vamos con don Enrique Guzmán, que no pudo llegar porque tuvo un problema estomacal y se fue corriendo al hospital, que nada malito don Enrique, pero bueno, saliendo del hospital subió un video y nos comentó cómo se siente y mira, eso fue lo que nos comentó. Buenas tardes, estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde, ahí nos vemos. Dime si recibiste este mensaje, gracias, gracias. Bueno, estamos viendo a don Enrique Guzmán, que ay no, la cara de don Enrique Guzmán a mí me da miedo, se los juro, pero bueno, es un gran cantante eso que me queda. Pues bueno, afortunadamente don Enrique Guzmán salió bien de esta prueba que se fue a hacer o estos estudios al doctor, afortunadamente salió bien, pero fíjense, gracias a la tecnología si se pudo llevar a cabo la rueda de prensa, cómo fue, a ese cuenta que estaba el señor Gou, Enrique Gou, que es el que está llevando el show desde don Enrique Guzmán, y mediante Zoom tuvieron a don Enrique y ya nada más don Enrique Gou le ponía el micrófono, ahí el celular, y ya le hacían las preguntas el público y ya contestaba así. Entonces, miren, estuvo bien interesante porque fíjense, ahorita que hay tanta gente que está muriendo del medio artístico, pues le preguntaron muchas cosas, miren, le preguntaron si no le tema la muerte, si ya tiene todos sus asuntos arreglados del testamento y eso, y si es verdad, porque se dijo que él era enemigo a morir de don Andrés García, siempre se dijo que él y don Andrés un día hasta la pistola se sacaron sin albur, casi que porque un día se llevaban super mal y que traían así pleito casado y que se odiaban, es lo que supuestamente dicen por ahí en el inframundo, que los señores se llevaban de la costada. Mal, mal, mal. Entonces le preguntamos todo eso a Enrique Gou, y esto fue lo que nos contestó, vamos a ver. ¿Qué onda? Que si le temes a la muerte después de tantos que la vida toca yo. Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir en algunos días, nomás no empujen. Sí me da miedo, sí, sé que va a pasar algo después de eso, supongo. ¿Me escuchas? Ya, ya estás otra vez. Ok, yo lo único que necesito es que el alma, sé que el alma existe y va a quedar para siempre. ¿Y dentro de qué cuerpo eso sí es más difícil de averiguar? Mira, Juan Gabriel, que era un hombre muy preparado y muy listo y muy organizado, hasta él ha tenido problemas, porque no falta un hijo que detrás de la muerte de uno. Bueno, ya está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, ya está. A ver, ahí me escuchas. Ya, ahí te escucho. Habrá gente que tiene ganas de estar con algo tuyo, seguramente estará con los chiquitos y la bronca, pero ellos ya no van a estar. Bueno, bueno. Preguntan que si en realidad tú tuviste problemas con Andrés García o no. No sé, Ángel, no, y nunca Andrés García, desgraciadamente, ni para bien ni para mal. Cuando eras vecinos en Acapulco, ¿no? Cuando eras vecinos en Acapulco, ¿no? ¿No tuvieron problemas? Nunca tuve, nunca he tenido problemas con el señor, porque nunca lo conocí. Nunca lo conocí, nunca fuimos amigos, nunca nos conocí por nada. Pues bueno, digo, yo creo que sí es importante que ya el señor deje arregladas sus cosas. ¿Qué digo? La edad no tiene nada que ver con que... A ver, bueno, a ver, vamos a ser muy específicos. Si es más probable que alguien de edad avanzada, pues, fallezca, tiene más posibilidad de fallecer que alguien de edad más joven, ¿no? Pero nadie la tenemos comprado, nadie, chicos. Hasta con un vaso de agua la gente se muere, eso es una realidad. Entonces, yo creo que sí es importante, pero más el señor que ya tiene una edad avanzada, que el señor, pues, ya tiene cierta edad, pues, sí creo que sí es importante que ya deje todo arreglado. Además, que bueno, yo no entiendo por qué Doña Silvia Pinal y Doña Enrique sobreprotegen tanto, sobre todo a Luis Enrique. No, no les puedes tocar a Luis Enrique, a pesar de que Luis Enrique ha hecho unas cosas endiabladísimas, porque se ponen, no, 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 o sea, los sobreprotegen. Y miren, para que vean el ejemplo de una sobreprotección, ¿a dónde lleva? Luis Enrique por eso no trabaja, por eso nada más está viendo de dónde agarra para vivir y a quién le quita para vivir. Entonces, imagínense, por eso la sobreprotección a los hijos no es buena, por eso sí está Luis Enrique. Pero bueno, y aquí aclara que, pues, no, que él ni siquiera conoció a don Andrés García, cosa que no le creo. No sé por qué no le creo eso a don Enrique Guzmán, que no haya conocido a Andrés García, por Dios, o que nunca se hayan topado en televisión, en algún evento, en alguna fiesta. No le creo mucho a don Enrique eso. Pero bueno, don Enrique, pues, mucha gente, pues, no lo tiene en el mejor concepto después de todo lo que pasó con Frida Sofía. Este, en la cual Frida Sofía, pues, lo señala de haberle hecho cosas terribles cuando era una pequeñita, y la gente, pues, sí le cree mucho Frida, ¿no? Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios del tema que yo publico. Dice, Jocelyn Martínez, ya está viejo. Esconde, dice, el monje moco se aparece al buzo. Ay, qué gachos. Dice por acá, Norma López, ay, no, con verle la cara tan desagradable, ni quién lo quiera ver. Luego dicen por acá, Ana Cris, abusador, le dicen por acá. Pinky B dice, traía el corre que te corre, pues, sí. María Martínez, Micho Hermoso, voy a llevar a mi baby a la escuela, a ratín te miro. Ves a ti y a tu bebé hermosa, que les vaya muy bien. Henry X, dice, Laura Bosso, pero en hombre, los dos igual de horribles. Ay, qué gacho. Hola, Micho, ¿qué preguntas hacen los medios? Son algo sensibles con el tema. Son insensibles con el tema. Magda Ortiz, ese señor que es agradable. Chel, Chelictis, está borracho, dice por acá. Piyuji dice, hola, Micho, ya ven miedo cuando tenemos simulacro por tiembla antes o después. Yo creo que la gente está tan preocupado, tan, con esa energía de que, ay, sí, este simulacro, y yo creo que por eso llaman al sismo, yo pienso. Él no es amigo de nadie, dicen por acá. Ay, Dios mío. ¿Qué ha pasado con la denuncia de Fría? Sofía, María González, tu buena pregunta, ni ya Fría tampoco se ha pronunciado al respecto. Celia Martínez dice, ay, Micho, una cosa es que se hayan encontrado y otra conocerse. Aquí en la oficina yo veo gente, pero no sé quiénes son, no sé. Tiene razón, puede ser que a lo mejor sí se coincidían y no se hablaban. Tiene razón exactamente. Rosa María Muñiz Enríquez, qué mal que se burlen de él, de, se burlen él de perdido reconocido para bien o para mal. Bueno, pues esos son los comentarios del público, ¿verdad? El público aquí puede hacer lo que, lo que quiera. Al Miux dice, me choca ese tipo, lo vomito. Bueno, pues ahí está la situación, querido público. Y bueno, pues qué bueno que está arreglando todo el señor, este, Enrique Guzmán, pues para que no le agarre un día, este, pues de sorpresa las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante. Chicos, por vayos, aquí doblando ropa, aprovechando. Ando aquí doblando la ropa, aprovechando, ayudándola a Berito. Oigan, por favor, compartan, denle like y mándenos, por favor, sus comentarios. Y recuerden que aquí estamos, este canal es para ustedes. Yo estoy bien agradecido por ustedes de que siempre me estén acompañando, querido público. Yo estoy bien agradecido por ustedes de que siempre me estén acompañando, querido público.